Buenos días, buenos días, amigos y amigos aquí saludándolos Nada más para mostrarles el tamaño de estas llantitas Que llevan para allá, para las minas de For My Moory Imagínate, la anchura de la llanta Y lo largo, lo alto que están estas llantitas Así debe estar el camionzote, ¿no? El machinzote Pues es una de las, bueno, prácticamente hasta ahorita no he visto otras llantas más grandes más que estas Están piquis las llantotas estas, ¿no? Desconozco qué marcas sean, pero de que están grandes, están grandes Y ahí las llevan para allá, para las minas de los camiones de carga Así es, mi bonita gente, pues aquí su amigo Jerry Vázquez saludándolos Buenos días, buenos días a toda esa buena banda que está ahí suscribiéndose al canal Como vuelvo a reiterar, un abrazote, bendiciones a todos Chido por los comentarios, por las críticas buenas, constructivas que han puesto, gracias Aquí seguimos chambiando, gracias al primerísimo todavía Un abrazote a todos, a todos, a toda aquella buena bandota de allá de México Que andan laborando aquí en los portables también, en todos los diferentes 400 Un abrazote como siempre, el amigo Jerry Vázquez saludándolos Bueno, pues ahí los dejo un tantito, vamos a ver si lo podemos rebanar Un abrazote, bendiciones y besito nomás